Una mujer ha denunciado a su pareja por sufrir agresiones. Lo que ocurre en este caso es que la pareja es efectivo policial y la víctima ha presentado la denuncia cuatro veces y no ha sido tomada en cuenta. Una mujer de 30 años denuncia ser víctima de violencia por parte de su expareja, quien es un efectivo policial. La abogada de la víctima, Janet Vargas, manifestó que la mujer recibía agresiones desde hace 15 años. Cuatro denuncias formales por el delito de violencia contra las mujeres. Tenemos otra denuncia ante instancias del DDP que tampoco ha prosperado bajo el contexto que les había mencionado anteriormente. Son denuncias que han sido presentadas con certificados médicos forenses, pero no ha recibido la atención necesaria. Asimismo, Janet Vargas informó que su cliente presentó la primera denuncia en 2013, otra en 2017 y la tercera en 2019, y que las mismas no prosperaron por el encubrimiento que se realizaría a este uniformado. Que ha sido ya en la gestión 2019, nuevamente se ha acudido, pero no se está recibiendo tampoco el suficiente atención con respecto a la atención que deberían dar las instituciones, ya sea la FEDCB, la Fiscalía, en este caso los Slims y todo lo demás. Lamentamos esta situación, ha acudido también a la dirección departamental, el DDP en este caso, y también ha recibido una resolución de sobreseguimiento en el cual le determinan de que no existe el hecho. Una fractura de mandíbula y la otra en la cadera, además de hematomas en gran parte del cuerpo, son algunas de las lesiones que le habría dejado el uniformado a su expareja. Ambos se separaron hace dos años, pero la víctima afirma que sigue siendo agredida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!